Kevin, ahí voy Kevin. ¡Sopla! ¡Eh! ¿Para qué soplas? ¿Para qué soplas? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿De qué color son? Rojos. ¿Tú qué viste, amigo? ¿Tú qué viste? Pues que soplado. Nada, dice que nada. Ni chor, ni calzón, ni nada. Desde el que me vio, se la voy a poner fácil, mejor el castigo me lo pongo yo. Aquí nos veremos, el año que entra, será mi castigo, querida maestra. No me pregunte lo que yo le vi, estaba de frente y no me lo perdí. Y aquí nos veremos, el año que entra, será mi castigo, querida maestra. No me pregunte lo que yo le vi, estaba de frente y no me lo perdí.